Televidentes de CNC Bayudupar, bienvenidos a esta nueva edición de nuestro clip informativo de jueves 9 de febrero. Y las palabras hacen grandes en la voz de quienes aman la verdad. Feliz día del periodista. Cada día es más difícil hacer periodismo, hacer periodismo serio, veraz. ¿Por qué las circunstancias son más difíciles? Por todas las circunstancias para vender nuestro producto, porque tenemos que vivir del periodismo. Y diciendo la verdad es difícil. Ese es el reto que tenemos los comunicadores sociales. Pero a la vez es la gran apuesta. A todos y cada uno de los periodistas de Colombia, pero en especial a los del departamento de Cesar, que han contribuido con el desarrollo de nuestro municipio de Becerril. A ellos muchas gracias y felicitarlos por hacer esa labor tan importante de conectarnos y de estar a la vanguardia con la comunidad, con nuestra gente. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar protestan en la alcaldía ya que actualmente están trabajando sin contrato. Todo esto, según ellos, por la falta de voluntad del alcalde Melo Castro. Hoy, más que todo, no al alcalde, sino a ciertos funcionarios de la administración, porque el alcalde dio las directrices y ordenó la realización del contrato con el Cuerpo de Bomberos, dio una orden, dio una prioridad. Y entonces estamos a la espera de que ahorita tuvimos un diálogo con el secretario de Gobierno, y el cual nos dijo que en el transcurso del día quedaba listo el contrato. En caso de que hoy no se solucione la firma del contrato con el Cuerpo de Bomberos, ya entraremos a tomar medidas más drásticas como la priorización de servicios en la ciudad de Valledupar y sus alrededores. Al interior de una vivienda en el barrio Nuevo Milenio de Valledupar, un hombre de 86 años le puso fin a su vida mediante la modalidad de ahorcamiento. Se trata de Teodosio Hernández Carmona Natural de la Gloria Cesar. Los actos delictivos se han apropiado de la nueva vía La Paz-Valledupar. Recientemente, un electricista bajo la intimidación con arma de fuego le hurtaron su motocicleta y demás pertenencia de valor, y le propinaron una brutal golpiza. De acuerdo al electricista Horacio Guerrero, fue sorprendido por más de siete sujetos que lo dejaron malherido, siendo trasladado a un centro médico. Asimismo, una mujer fue víctima de dicho modo operandis por más de siete sujetos que según se esconden debajo del puente. Por fortuna, la fémina logró huir del sitio en su vehículo. El alcalde de Bosconi, Edulfo Villar, se defendió de los señalamientos en su contra por supuestamente apropiarse de ayudas humanitarias a víctimas de la ola invernal, registrada en octubre del año anterior. Pero hoy, Dios y la vida me dan la razón, y el Minuto de Dios de manera oficial nos informa que ellos no cobran por las ayudas humanitarias, y por lo tanto, no hay que pagarle un solo peso a nadie. La gobernación del Cesar lanzará hoy el programa Fortalecimiento al Emprendimiento Madres Cabeza de Hogar en el Colegio Ricardo González del Barrio La Nevada. La gobernación busca que las madres puedan fortalecer los emprendimientos o unidades productivas con las que sostienen a sus familias. La institución técnica agropecuaria Aníbal Martínez Zuleta del Corregimiento de Zapatosa y Jurisdicción del municipio de Tamalameque se encuentra en pésimas condiciones. Además, no cuenta ni con aseadoras ni vigilantes. Porque las condiciones que están estudiando nuestros hijos es deplorable. Son niños, son seres humanos, son el futuro de nuestro país. Hasta 20 millones de pesos ofrece la Administración de la Paz por información que conduzca con la captura de los homicidas del comerciante Rodolfo Quintero. Quintero fue asesinado la madrugada del domingo 5 de febrero de un impacto de bala al interior de su casa por delincuentes que ingresaron a hurtar.